...desde los contextos educativos, espacio de reflexión y socioeducación organizado por el Programa de Género y Equidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo desde 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud despatologiza la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde esa fecha quedaron bastantes desafíos pendientes a niveles sociales, culturales y legislativos para erradicar la discriminación y la violencia de género hacia la población LGTBIQ. Estos desafíos no solo nos acompañan hasta hoy, porque la vulneración de los derechos humanos hacia las disidencias género-sexuales por motivos de odio y o desconocimiento se hace manifiesto en los distintos espacios que habitamos, sean estos públicos o privados. Saludamos a las autoridades universitarias que nos acompañan, direcciones de género de otras universidades estatales y sus equipos, cuerpo académico, funcionarias, funcionarios, estudiantado, amigos de la UTEM. Durante esta actividad se hablará desde el denominado género inclusivo. Lenguaje inclusivo es una nueva propuesta lingüística que tensiona el binarismo categórico del lenguaje, instalando la E como pronombre posible y, por consiguiente, un espacio habitable para aquellas personas que no se identifican desde el binarismo él o ella. Los detractores de esta propuesta se basan en la idea de la norma establecida por la RAE, pero lo cierto es que la función primaria del diccionario no es limitar el uso de las palabras, sino mantener un repertorio vigente, un repertorio propio de nuestra lengua que evoluciona con su gente y su cultura. Es por lo anterior que este espacio de diálogo nos invita como comunidad UTEM a instalar reflexiones desde lo cotidiano del quehacer en educación, pensarnos en la diferencia y potenciar este concepto como un valor con riqueza social. De mismo modo, el webinar busca visibilizar aquello que, por estereotipo heterosexual y patriarcal, escapa de aquella normalidad corporal expresiva e identitaria. Luego de la presentación del panel, recogeremos algunas preguntas de los asistentes y del chat. Las personas invitadas a esta actividad pertenecen a la organización Neutres Chile, colectivo de acción política por el reconocimiento social e institucional de las identidades no binarias. Sus nombres son Solar Espejo, estudiante de sociología de la Universidad de del Paraíso. Nick Cáceres, estudiante de preuniversitario y voluntaria de Organizando Transdiversidades, OTD. Y Amanda Hernández, licenciada en lengua inglesa de la Universidad de Chile y profesora de inglés. Nos expondrán en qué consisten estas identidades, algunas experiencias y propuestas constructivas desde lo cotidiano. Bienvenidas, pueden encender sus micrófonos. Hola, hola a todos. Primero me gustaría agradecer al programa de género y equidad de la universidad por hacernos esta invitación. Al hacerle llegar esta invitación a Neutres, preparamos una presentación para apoyarnos gráficamente. En primer lugar vamos a hacer un repaso sobre algunos conceptos que nos van a ayudar a entender de mejor manera las identidades no binarias. Luego vamos a repasar el uso del lenguaje neutro. Y para finalizar vamos a hablar de experiencias en contextos educativos, que es el tema del que se trata este conversatorio. Incluso con algunas invitades para tener nuevas perspectivas sobre cómo es enfrentarse al sistema educativo siendo una persona no binaria. Mi nombre es Solar Espejo, como ya dijeron. Pueden referirse a mí con cualquier pronombre, pero prefiero pronombres masculinos o neutros. Y voy a hacerme cargo de la primera parte de la presentación. Neutres Chile es una colectiva transfeminista que lucha por el reconocimiento de las identidades fuera del sistema binario de género y también por la abolición de todos estos roles de género y estereotipos patriarcales que nos exponen a una violencia por desobedecer a la norma. Primero, vamos a ver a qué nos referimos con disidencias sexuales. ¿Por qué utilizamos esta palabra y no diversidad? Bueno, en la mayoría de las sociedades contemporáneas el género se concibe desde un paradigma binario. O sea, tenemos dos opciones, hombre o mujer. De cierta manera, este paradigma del sistema binario de género es una concepción un tanto colonial, porque en América precolonial existían algunas sociedades que tenían otras concepciones con identidades fuera del sistema binario de género. O sea, más allá de esto que ya dijimos de hombre-mujer. Por supuesto que el sistema binario de género se refugia profundamente en el sistema patriarcal, se vinculan desde su origen y se reproduce mediante la cisnormatividad que nos hace pensar que todas las personas son cisgénero y asumir que es así y que ser cisgénero es la norma. Y también mediante la heteronormatividad que asume que las personas heterosexuales es la norma ser heterosexual y que todas las personas que nos rodean son heterosexuales desde el nacimiento. O sea, a menos que nos digan lo contrario, asumimos que es así. Todo este sistema binario de género, el sistema patriarcal, la cisnormatividad y la heteronormatividad se perpetúan mediante todas las instituciones sociales, es decir, mediante la salud, mediante la educación, mediante las instituciones como la familia, el matrimonio, se perpetúa y también mediante nuestras propias ideas y concepciones vive en nosotros, para decirlo de otra manera. Entonces, ¿por qué nosotros nos llamamos disidencias y no diversidades? Nosotros nos posicionamos desde un rechazo a este sistema binario de género. Creemos en una desobediencia a la heterosis norma como una forma de lucha, creemos que nuestras identidades son políticas, entonces nuestro cuerpo es una trinchera de resistencia y lucha contra el patriarcado, y por eso mismo también somos víctimas de violencia por desobedecer a esta norma. Creemos que romper con los estereotipos y los roles de género es revolucionario y es necesario por lo demás, y por esta contraposición a la norma que nosotros tomamos, somos víctimas de violencia patriarcal, porque cualquiera que desafíe esta norma es castigado, y no me refiero a castigos penales ni judiciales, sino un castigo social, mediante agresiones, violencia institucional, violaciones correctivas, tortura y asesinato incluso, y que por lo demás se refugian en el sistema judicial, que lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto cómo los agresores libran impunes. Y no es necesario trasladarnos estas comparaciones que hacen las personas de repente al Medio Oriente para ver la sociedad chilena como una sociedad progresista o en que todo está bien, porque claro, por esta misma razón seguimos atentos sobre los juicios que se están dando ahora, por ejemplo el juicio sobre el asesinato de Susana Sangüesa, que hace poco dejaron libre al asesino, no se consideró como un asesinato por el hecho de ser lesbiana, o sea, se dejó de lado eso a la hora de la investigación, y también el juicio que va a comenzar ahora en poco sobre el asesinato y la tortura de Nicol Saavedra, que además, bueno, para qué mencionar la inoperancia durante la investigación, tuvieron tres años sin culpables, y finalmente es la autogestión y la presión de los movimientos feministas y lesbofeministas los que ayudaron a alcanzar algo de justicia, digamos, tal día, pero bueno. Entonces, bueno, también tenemos claro que el orden establecido no se derroca mediante la ley ni mediante la legalidad, a pesar de que por supuesto cuestiones como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, o no sé, la ley Samudio, son victorias para las disidencias y para todos los movimientos que han estado luchando durante años por esto. Lamentablemente, o sea, no es todo, necesitamos cambios más profundos estructurales y culturales, mediante la educación y mediante un cambio de paradigma de la sociedad profundamente machista y heterosis normada que es la chilena. Bueno, para entender cómo se configura el sistema binario de género, vamos a repasar algunas categorías que nos van a ayudar a entenderlo. La primera categoría que vemos en la siguiente lámina es la del sexo. El sexo asignado a nacer es una categoría biológica. Y como dice aquí, se refiere a la primera categorización binaria que se impone sobre las personas, basada en la percepción del equipo médico sobre los genitales externos del bebé. Es decir, a los bebés cuando nacen se les categoriza como hombre o mujer, de acuerdo con si tiene pene o vulva, desde el primer momento. Pero ni siquiera dentro de la biología podemos utilizar esta división binaria. Porque existen las personas intersexuales. Podemos definir a una persona intersexual como alguien que nace con una combinación o variación de características biológicas masculinas y femeninas como cromosomas, gónodas o genitales. A pesar de que las personas intersexuales no las podemos categorizar dentro de estas dos categorías que acabamos de mencionar de hombre o mujer, en muchas ocasiones, lamentablemente, a les bebés o en la primera infancia las personas intersexuales se les somete a cirugías o intervenciones quirúrgicas para alinearlas dentro de una de estas dos categorías. Y la comunidad intersexual se ha manifestado profundamente en contra de la mutilación genital. Porque normalmente estas cirugías no son de carácter funcional, sino que son de carácter estético, con un afán de, entre comillas, normalizar a las personas intersexuales dentro de una de estas dos categorías. Y, bueno, no es una patología ni tampoco una malformación. Por lo tanto, es una cuestión completamente innecesaria. Las personas intersexuales abogan por su derecho a decidir. Y, bueno, de todas formas, que una persona sea intersexual no quita que se pueda identificar como un hombre o una mujer, o otro género fuera del sistema binario de género. Luego, la segunda categoría que vamos a ver es la de identidad de género. Si el sexo es una categoría biológica, el género es una categoría social. Se trata sobre la autopercepción de nuestra propia identidad, de cómo nosotras nos entendemos a nosotros mismos, cómo concebimos nuestra propia persona alrededor del género. La cisnorma empuja porque el género se alinee con nuestro sexo. O sea, tenemos un género asignado al nacer de acuerdo con nuestro sexo. Y alrededor de eso se construyen todos los roles de género y los estereotipos de género. Como categoría de análisis social, el género se define como los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y para mujeres. De esta categoría podemos entrar en el análisis de los roles y los estereotipos de género. Y aquí queríamos hacer como una lista colaborativa de qué roles y estereotipos de género nosotros podemos ver en la sociedad chilena respecto a los hombres y a las mujeres. Sabemos que la cisnorma empuja porque estas categorías que recién vimos se alinean, es decir, hombre masculino, mujer femenina, y siendo un producto de esta sociedad binaria, niñas rosadas y niños azules, como diría algún cantante chileno por ahí. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre algún estereotipo sobre cómo deberían comportarse las mujeres. Como ya dijimos, todos estos roles que no son... Bueno, yo me refería a lo estético, digamos, hablando de la feminidad y la masculinidad, que se conciben como la masculinidad patrimonio de los hombres y la feminidad patrimonio exclusivo de las mujeres. Pero también abarca, bueno, todos los aspectos de la vida. Yo lo he visto reflejado, no sé, en carreras o en cosas tan... Como que uno pensaría que no tiene mucho sentido como bebidas alcohólicas, cosas muy que así. Yo he escuchado gente decir, esto te lo hago de mí, no, cosas... cosas raras. ¿Hola? Sí. Hola, yo... Mi nombre es Mariela, yo soy bibliotecaria, estudié en la UTEM, y una de las cosas que me decían... Yo me definía... Yo tengo 50 años como marimacho. Una de las cosas que siempre me decían era cerrar las piernas. Las mujeres, las señoritas, cierran las piernas. Y cuando llegué a estudiar en la UTEM, bibliotecología y documentación, así se llamaba la carrera, había un grito que decía lo siguiente. Abre las piernas, María, bibliotecología. Cierra con precaución, documentación. Un ejemplo de cómo estar pendiente si uno abre o cierra las piernas, es un tema de control y de preocupación social. Estaba excepto en una carrera que en ese tiempo estaba el estigma todavía, que era la carrera de bibliotecología, que se pensaba que era preferentemente para las mujeres. Increíblemente, cuando ingresaron balones, los balones ganaban más y tomaron puestos que estaban siempre cerrados para las mujeres, como el Banco Central, por ejemplo. Eso quería comentar y compartir. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que todas las personas a las que se nos asignó el género femenino al nacer, en algún momento de nuestra vida, ya sea en la familia o en alguna institución educacional, se nos dijo eso. Así, cierra las piernas, las señoritas se comportan de esta manera. Y claro, también en lo académico hay carreras para hombres, carreras para mujeres. Increíblemente. Pero también otro asunto que alrededor del cual también se construyen estereotipos son las identidades no binarias. Entonces, no sé si alguien aquí presente conocía algo sobre las identidades para el sistema binario de género y si tenía algún estereotipo respecto a eso. A ver si alguien se motiva. Hola. 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 Sí, yo como que muy a lo lejos lo que alguna vez entendí como en primera instancia de lo que significaba ser no binario era que simplemente significaba ser andrógeno, en el fondo. Como perseguir una estética que estuviera exactamente a la mitad de camino entre lo masculino y lo femenino. Y bueno, aparte de otros estereotipos bien malos también que en general tienen que ver con asignarle a la gente esta noción de que a lo mejor están transicionando y que a lo mejor en realidad son trans, como se entendía antes también, que igual es un trans binario que tiene que ver con hacerse hombre o hacerse mujer. ¿Todo se cayó? Ah, no. Ahí está. Y eso. Entonces, claro, que también hay una cierta como falta de humanidad también en este proceso de... Ay, lo están diciendo todo en el chat, acabo de escuchar. Bueno, está apareciendo toda la idea ahí. Sí, claro. Es cierto eso de la androginia. Como dijimos que se coincide la feminidad como patrimonio de las mujeres, la masculinidad como patrimonio de los hombres. Entonces, ¿qué le queda a las personas no binarias? La androginia. O sea, la mezcla de ambas o quizás la ausencia de ambas. Pero bueno, como vamos a ver más adelante respecto a la expresión de género, no es determinante. O sea, las personas no binarias no se ven de cierta manera. O también quizás de repente yo he escuchado que todas las personas no binarias son personas jóvenes. Como que no existe la adultez o la vejez no binarias. O que estamos confundidos. Todas esas ideas que también dijeron en el chat. Me llamó la atención lo de robot o alienígena. Esa no la había escuchado, pero tiene sentido. Así como de pensar que las personas son hombres o mujeres y quizás en los robots o en los alienígenas vemos como algo más, no sé, como asexuado, como una tercera opción. Algo más allá. Bueno, para seguir respecto a la identidad de género, también tenemos algunas categorías para categorizar a las personas. La primera de estas categorías sería cisgénero, para referirnos a las personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Y la siguiente categoría sería transgénero. Las personas trans son aquellas que no se identifican con el sexo que les asignaron al nacer y por lo tanto transicionan hacia una identidad o género que les permita manifestar lo que realmente les identifica. No todas las personas trans transicionan médicamente. O sea, no todas las personas trans desean someterse a un tratamiento hormonal ni a cirugías de reasignación y eso no invalida sus identidades. O sea, claro, como acabo de decir, no deben verse de cierta manera para ser trans. No debemos terminar con esa idea de las mujeres se ven así, los hombres se ven así, las personas trans se ven así y pensar que por cómo se ve una persona podemos asumir o adivinar su género ni su identidad en ningún aspecto. Me parece muy relevante mencionar también que las personas, bueno, las mujeres trans en Latinoamérica tienen una expectativa de vida de tan solo 35 años y que la población trans es una de las más vulnerables o con más alta probabilidad de cometer suicidio. Por lo tanto, es de vital importancia respetar la identidad de las personas trans, respetar los nombres sociales, respetar los pronombres, de la misma manera en que no los cuestionaríamos en personas cis. Es prevención del suicidio y para mejorar la calidad de vida y la salud mental de las personas trans. Perdón, me desconcentré por la pregunta del chat. La androginia la vamos a ver en un momento cuando hablemos de expresión de género, pero como en un resumen muy pequeño, si vemos la expresión de género como una de esta concepción dicotómica de cuestiones opuestas entre la feminidad y la masculinidad, la androginia sería lo que se posiciona al medio, así como la mezcla o quizás la ausencia, no sé, no sé cómo, siento que pensarlo como la mezcla de ambas, no representa como el espíritu de la androginia real, porque no sé, por lo menos yo estoy como por terminar con esta concepción dicotómica, como ya dije, de cuestiones opuestas, que no se mezclan en ningún momento, que como que son mundos polos opuestos. Entonces, claro, yo no diría que está al medio, porque sí, seguimos viéndolo como una recta. Entonces, yo lo veo como un, no sé, un espectro, un arcoíris, algo más abierto, más 3D, para decirlo de alguna manera. Yo creo que la androginia es como lo que dijeron antes en el chat, que se refiere a esta como esencia de fluir, sin, como dice alguien en el chat, sin que te vean estereotípicamente de forma femenina o masculina, sin estar en la cisnorma. Claro. Quizás podríamos definir como andrógino todo lo que no es puramente femenino ni puramente masculino, para decirlo de alguna u otra forma. Bueno, volviendo al asunto sobre la identidad transgénero, es de cierta manera también un espectro, porque dentro existen las personas trans binarias, que son quienes se identifican con uno de los dos géneros binarios, es decir, hombre o mujer, y también están las personas trans no binarias. En la siguiente lámina. Las personas no binarias. Una persona no binaria es aquella cuya identidad sexogenérica trasciende el binario hombre-mujer. Se puede identificar con ambas, con ninguno, fluir entre medio o crear algo nuevo. Bueno, lo no binario también es un espectro en sí. O sea, hay personas que se identifican como no binarias y punto, pero también sirve como un término paraguas que contiene otras identidades. Yo personalmente me identifico como una persona a género. Eso significa que no me identifico con ningún género. Hay personas que son bigénero, o sea, se identifican con más de un género. Hay personas que son género fluido, es decir, depende... Su identidad de género puede mutar con el tiempo. Y personas que se identifican como de mi género, que significa que se identifican parcialmente con un género, o sea, pueden ser de mi chico o de mi chica. Y, bueno, muchas otras identidades que no alcanzaríamos a cubrir todas. Pero, claro, eso sería el aspecto identitario del no binarismo. Pero nosotros creemos que también existe un aspecto político. Porque, bueno, yo caracterizaría a todas las personas no binarias que tienen este afán por romper con el paradigma binario, dicotómico que ya mencionábamos, dejar de pensar la masculinidad como inherente a los hombres, la feminidad inherente a las mujeres. Y que estamos en desacuerdo con esta opresión, que es como la consideramos, de un género asignado al nacer, que condiciona nuestro desarrollo, que limita las formas en que podemos expresarnos. Entonces, claro, existe como esta perspectiva crítica que yo creo que va muy de la mano con el no binarismo. Además de este aspecto identitario, también un aspecto político muy fuerte. Y por esta misma razón nos organizamos, por ejemplo, con otras personas, más allá que por la lucha por el reconocimiento institucional, por incluirnos dentro de esta normalidad, por romper con ella. Como la idea de acabar con todo el sistema binario de género, con todos los estereotipos y los roles. Muy importante, aquí tenemos un recordatorio por preguntar los pronombres. No todas las personas no binarias utilizan pronombres neutros, o neutros exclusivamente. Bueno, yo ya mencioné que se pueden referir a mí con cualquier pronombre. De repente, algunas personas tienen sus preferencias, y no, tampoco todo se acaba con el eye. Existen neopronombres que van más allá, pero en general el eye es el más utilizado en español para referirse a personas no binarias. Y bueno, no solo personas no binarias, también hay personas que, no sé, transbinarias, o incluso personas cis, a las que les acomoda utilizar otros pronombres, así como leí, como ya dije. Entonces, la recomendación es preguntar siempre los pronombres, no asumir que la persona con la que nos estamos, o a la que nos estamos dirigiendo, es una persona cis. O sea, tendemos a hacer eso. Como, a menos que nos digan lo contrario, asumir que las personas son cis. Y en realidad, mediante, no sé, preguntar, o quizás utilizar el lenguaje neutro cuando nos referimos a grupos de gente, sí creamos un espacio más seguro para las personas trans y para las personas no binarias. Eso. La siguiente categoría que vamos a revisar es la de expresión de género. Importante mencionar que todas estas categorías son independientes entre sí. O sea, el sexo, el género y la expresión de género no tienen que alinearse. A pesar de que la cisnorma nos empuja a hacerlo así, no todos los hombres son masculinos, no todas las mujeres son femeninas. Y la expresión de género se refiere a la presentación externa del género o identidad por parte de una persona que comprende estilo personal, vestimenta, peinado, maquillaje, joyería, inflexión vocal y lenguaje corporal. En este sentido, la expresión de género es como el aspecto estético o el aspecto performático del género. Así como, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo nos expresamos? Y también se categorizan de forma típica como femenino a un lado, masculino al otro, como opuestos. Y la combinación, o bueno, lo que ya discutimos, sería la androginia. La expresión de género no determina la identidad, tampoco los pronombres y tampoco la orientación. En general, claro, asumimos, o bueno, las personas asumen que, no sé, hablando de mi experiencia personal, yo como una guagua lesbiana, una camiona, en muchas ocasiones se me preguntó, claro, estás confundida, ¿qué pasa? O si quería ser hombre, por mi expresión de género que era más bien masculina, y bueno, es más bien masculina. Pero, claro, no implica, la masculinidad no implica ser hombre. Tampoco, en general, a los hombres que son femeninos, se asume que son homosexuales, pero no implica una orientación sexual, de ninguna manera. Tampoco, bueno, ya mencionamos lo de no asumir los pronombres, muy importante, no asumir nada, o sea, es iluso pensar que por cómo una persona se ve, podríamos comprender todo su aspecto identitario, o sea, cómo se identifica. Entonces, la recomendación es dejar de hacerlo, preguntar, con respeto, por supuesto. ahí no me sale la pregunta completa. Claro, hay ocasiones, no sé en qué contexto, no podríamos preguntar, pero siempre es lo más recomendado, o sea, si vamos a generar un vínculo con alguien, siempre partir desde el respeto, preguntando, creo que es la mejor opción, o sea, es una muestra de respeto básica, y como dijimos, una gran ayuda para la salud mental de las personas trans, para las personas no binarias, ayuda a mejorar, a generar espacios más seguros, y en ese sentido es como una cuestión mínima y que deberíamos aplicar con todo el mundo, o sea, no con alguien que yo creo que podría ser una persona trans, o que yo creo que podría ser una persona no binaria, sino dejar de asumir que, no sé, que podemos ver a alguien y decir, no, esta persona es cis, voy a proceder con normalidad. Luego de la expresión de género, la última categoría que vamos a revisar es la de orientación sexual. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y o sexual hacia otras personas. Nosotros quisimos separarlo entre atracción romántica y atracción sexual porque en ocasiones puede diferir. Por ejemplo, bueno, para referirnos a atracciones románticas, hablaríamos de, no sé, una persona homorromántica, una persona heterorromántica o birromántica y para atracciones sexuales, una persona homosexual, heterosexual, bisexual y no siempre están, no, no siempre se alinean ambas atracciones. Hay personas también que no experimentan atracción. Entonces, una persona podría ser, por ejemplo, no sé, birromántica, pero homosexual, es decir, puede generar, puede experimentar atracción romántica romántica hacia más de, más de un género, pero atracción sexual solo hacia su mismo género, o sea, no siempre están en coincidencia, a pesar de que quizás en la mayoría de los casos asumiríamos que sí. En la siguiente lámina vamos a revisar algunas orientaciones. Bueno, arriba tenemos orientaciones homosexuales, por ejemplo, gay para referirnos a hombres que sienten atracción por otros hombres, lesbiana para referirnos a mujeres que sienten atracción hacia otras mujeres, heterosexual, hicimos una invisibilización de la heterosexualidad aquí, pero me imagino que manejamos ese concepto, heterosexualidad para referirnos a las personas que experimentan atracción sexual hacia el género opuesto, y también algunas plurisexualidades, que son aquellas orientaciones sexuales que están dirigidas a más de un sexo o género. En esta categoría entraría la bisexualidad y la pansexualidad. Hay algunas discusiones en las redes casi como conceptuales sobre cuál es la definición de cada una de estas orientaciones, y bueno, yo he visto sobre la bisexualidad algunas personas que prefieren definirlo como atracción sexual hacia mi propio género y otro género. Sí, luego vamos a revisar esas dos cosas que mencionaron. Bueno, entonces, bisexual hacia mi propio género y otro género, y en ese sentido no quedaría dentro solo de los géneros binarios, así como solo hacia hombres y mujeres, sino que amplía lo que abarcaría la bisexualidad. Pero bueno, finalmente, las etiquetas o las definiciones que utiliza cada persona para definirse, como ya mencioné al principio, forjan identidades colectivas, son muy relevantes en ese sentido, pero también son cuestiones muy particulares. Entonces, puede definir, puede implicar cuestiones distintas para cada una. Y la pansexualidad, yo la entiendo como una orientación sexual para las personas que pueden experimentar atracción hacia las personas independiente de su género. O sea, es como pasa un segundo plano el género, como que va primero la atracción y luego el asunto del género que en realidad como que no se toma en cuenta a la hora de sentir atracción. No se limita en ese sentido. En la siguiente lámina vamos a hablar de el espectro de la asexualidad y el espectro arromántico y también la demisexualidad como alguien mencionó en el chat. La asexualidad y la arromanticidad pertenecen a un espectro que es parte importante y complementario de las orientaciones. No son fases, tampoco una confusión ni es el resultado de un trauma. Las personas en el espectro asexual sienten una limitada o nula atracción sexual hacia otras personas. Las personas en el espectro en el espectro arromántico sienten una nula o leve atracción romántica hacia otras personas. Ambas definiciones son independientes entre sí. O sea, no todas las personas asexuales son arrománticas, tampoco todas las personas arrománticas son asexuales. Por eso hicimos esta definición entre las orientaciones románticas, o sea, entre las atracciones románticas y las atracciones sexuales. Puede haber una persona que sea, no sé, homosexual pero arromántica en el sentido de que sí siente o sí experimenta atracción sexual hacia personas de su mismo género pero no experimente atracción romántica. Y, bueno, también de la otra manera puede haber una persona que sea panromántica, que sienta atracción romántica hacia otras personas pero asexual, que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Y dentro del espectro asexual también tenemos la demisexualidad que se utiliza para referirse a personas que requieren generar un vínculo para sentir o para desarrollar una atracción sexual. Un vínculo, no me refiero necesariamente a un vínculo romántico, sino a un vínculo afectivo. Y, bueno, un vínculo que perdure en el tiempo para luego quizás generar una atracción sexual. Como un requisito del vínculo para sentir atracción sexual. Para finalizar, vamos a dejarles algunas recomendaciones. Bueno, para finalizar la parte de esta definición conceptual en la siguiente página, algunas recomendaciones para generar espacios más seguros, para relacionarnos de mejor manera con personas trans binarias y no binarias. La primera es siempre respetar y utilizar el nombre social de las personas. Jamás cuestionar la validez o el origen de ese nombre social, de la misma manera en que no lo haríamos con una persona cis. Procurar registrarle con su nombre social aun cuando no lo haya cambiado legalmente. Esto refiriéndonos a cuestiones institucionales, por ejemplo. No sé si aquí la mayoría son estudiantes, pero si tienen algún compañero que es trans o no binarias, respetar su nombre en las pruebas, en las tareas, anotarlo así, a pesar de que quizás registralmente no se haya hecho la modificación. Y la última es siempre respetar los límites para asegurar la integridad psicoemocional de la persona. Cuidado con las preguntas. ¿Solar se quedó pegada? ¿Solar se quedó pegada? Ok. Bueno, igual ya estaba terminando en la parte de solar y luego vengo yo. Así que voy a recordar desde acá. Perdón. ¿Estás viva? Sí, me caí. Me caí. Perdón. Soy BTL. Continúa. No sé hasta dónde quedé, pero en la última recomendación o no. Siempre respetar los límites para asegurar la integridad psicoemocional de las personas. O sea, cuidado con las preguntas. Yo he visto preguntas de muy mal gusto que no le haríamos a personas cis respecto a genitales, respecto a no sé, a la forma en que tenemos relaciones sexuales que son profundamente inapropiadas y no sé, que vienen como de cierto morbo. Entiendo la necesidad de educarnos respecto a estas cuestiones que de repente son desconocidas, pero hay una infinidad de recursos en internet, recursos literarios para entender algunas cosas y claro, siempre se puede preguntar desde el respeto, pero intentando no ser tan invasivo y mucho menos con una persona que acabamos de conocer y que solamente queremos inmiscuirnos en esos detalles por un morbo propio más que por una no sé, por una buena de buena fe. Y lo más importante es no asumir, dejar de asumir que todas las personas a las que nos dirigimos son personas cis, preguntar pronombres, preguntar identidades, preguntar nombres y también les invito a utilizar el lenguaje neutro, especialmente cuando nos referimos a grupos de personas como a un curso, porque de esta manera, como dije, dejamos de asumir que todas las personas a las que nos estamos refiriendo son cis, damos el espacio y ayuda a, bueno, esa pregunta también la vamos a responder ahora, damos el espacio a, un espacio más seguro para las personas trans y para las personas no binarias. Lo más importante es respetar la identidad y ahora vamos a continuar con el lenguaje neutro, todas las reglas, todos los detalles del uso del lenguaje neutro. Gracias. Gracias, Soler. Bueno, como ya me presentaron en el inicio, mi nombre es Amanda Hernández y sus nombres son ella, ella, femenino o neutro. A ver si, Pachi, podemos sacarle un poquitito el zoom a esta diapositiva porque está como muy grande. Por ahí estamos. Ya hablamos un poquitito sobre lenguaje neutro. En esta presentación voy a estar hablando un poco sobre el lenguaje neutro o lenguaje no binario. Ese es el nombre que voy explorando de manera intercambiable. Como ya mencionaron, yo soy licenciada en lengua y literatura inglesa, yo además soy profe de inglés. Entonces, este va a ser un poco el momento lingüístico de la pandemia. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿De dónde surge el lenguaje neutro? Gente que queremos pensar sobre el lenguaje neutro, tendremos que pensar en una realidad. y la realidad es que las personas no binarias existimos y utilizamos las herramientas que el lenguaje nos da para expresar nuestra identidad de una manera acorde. Es decir, nosotros tenemos una necesidad comunicativa, hablar de nosotros, hablar entre nosotros y que se hable sobre nosotros, pero respetando nuestra identidad. Siguiente página. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta realidad, ¿cierto? Que nosotros existimos, pero lo que pasa es que en el español tenemos dos géneros gramáticos, masculino y femenino. Gato y gata, por ejemplo. Y además, en español se utiliza lo que se conoce como el masculino plural genérico, que es la utilización del plural del masculino como si fuera el que sirve para nombrar a todos los géneros. Entonces, la típica situación es que en una sala de clases, por ejemplo, o en una reunión pueden haber nueve mujeres y un hombre y cuando están las nueve mujeres y está el hombre, se dice estamos todos. Todos, no todas, todos. Eso es a lo que se refiere el plural genérico. Pasemos a la siguiente página. Entonces, a partir de esto que estamos describiendo, que este masculino plural genérico es donde surge el lenguaje inclusivo. Surge a partir de este cuestionamiento. ¿Por qué tenemos que utilizar el masculino como el plural genérico? Se acusa muchas veces desde grupos feministas que este uso del masculino como el genérico revela un andocentrismo, un poco en la parte masculina, en todos los ámbitos de la vida, y al mismo tiempo revela una invisibilización de las mujeres en el lenguaje. Entonces, pasemos a ver cuáles son las estrategias que ha desarrollado el lenguaje inclusivo para contrarrestar esta invisibilización. La primera y la más común parece ser las fórmulas dobles. Por ejemplo, decir todas y todos en vez de decir todos. O decir estimadas vecinas y vecinos en vez de decir estimados vecinos. La segunda es utilizar fórmulas abstractas. En vez de decir los ciudadanos están cansados, decimos la ciudadanía está cansada. Ahí usamos como el abstracto la ciudadanía. Y otra fórmula es utilizar la arroba, la equis o el guión para reemplazar esta vocal que tantos problemas nos da. Y aquí tenemos ejemplos de amigos o con arroba, amigos con equis y amigos con guión. Pasemos a la siguiente dispositiva. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje inclusivo? Es que también puede ser binario. Un texto escrito o alguien que esté hablando el lenguaje inclusivo puede de todas formas estar reproduciendo el heterosexismo y estar reproduciendo la noción de que solo existen hombres y mujeres. Especialmente si está utilizando las fórmulas dobles de todos y todas. No tanto si está utilizando las fórmulas ya más abstractas de la ciudadanía. Ahí hay harto espacio para que quepan más de los dos polos. Más allá de los dos binarios. ¿Y qué es lo que sucede con la equis, la arroba y el guión? Que cuando se leen, cuando se procesan, cuando el lector los decodifica, la mayoría de las veces lo va a leer igual como una O. a menos que sea una persona que haya hecho un esfuerzo. Y además, la equis, el arroba y el guión presentan la dificultad de que cuesta leerlos por personas que tienen baja visión o que son personas chicas y que utilizan lectores de pantalla. Programas dedicados a transformar el texto a audio no saben cómo procesar muy bien la equis, el arroba y el guión. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pasamos a los siguientes diapositivos. Acabamos de definir qué es el lenguaje inclusivo. Dijimos que el lenguaje inclusivo puede ser lo mismo que el lenguaje neutro, sí, pero no depende. ¿Qué es el lenguaje neutro? Es el lenguaje que incluye y disibiliza a las personas que no se identifican con el binario hombre y mujer. Es un lenguaje que nos permite reconocer y dar espacio a los múltiples géneros que mencionábamos en el bloque anterior con mi compañera de Soler. Es importante, eso sí, tener en mente que este lenguaje neutro es un lenguaje neutro en cuanto al género, no es un lenguaje neutro en cuanto a, por ejemplo, a tendencia política. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje neutro? El lenguaje neutro obedece la lógica, obedece más o menos las reglas gramaticales del español, pero las extiende con un poco de creatividad, con un poco de flexibilidad para que nosotros podamos expresarnos y visibilizar nuestra existencia. Entonces, vamos a la página siguiente. ejemplos típicos del lenguaje neutro serían cosas como todes, les amigues y ellos. Podemos ver que estas tres agentes que puse acá tienen harta vocal e. Entonces, ¿de dónde vendrá esta vocal e? Principalmente, podemos encontrar algunos antecedentes en el español de utilizar esta vocal e con un valor neutro en palabras como valiente o estudiante. Es lo que pasa que estas palabras puedo utilizarlas para hablar de hombres y mujeres sin variarlas de ninguna forma. Puedo decir la chica valiente, el hombre valiente, la estudiante, el estudiante, no varía nada la palabra. Entonces, se dice que estas palabras valiente y estudiante no cambian su flexión de género, no cambian la vocal del final. A diferencia de muchas otras palabras en el español que sí hacen, que sí varían esa flexión de género, como por ejemplo contenta y contento. Si yo digo yo estoy contenta, pues una que lo está diciendo una mujer, si yo digo yo estoy contento, pues lo está diciendo un hombre. Entonces, esta variación final entre la vocal E, la vocal A, la vocal O, esa es la flexión de género y lo que varía entonces es el morfema de género. Este es el término lingüístico para referirse a esta pequeña partícula que es la vocal que nos informa sobre el género gramatical de la palabra. Ojo que aquí estamos utilizando el género gramatical que no es lo mismo que la identidad de género. Estamos hablando de si la palabra se ajusta dentro del sistema de género de la lengua. ¿Ya? Avancemos. Entonces, en la página siguiente vamos a ver que se produce una generalización en la mente de los hablantes que no tiene nada de malo. Hay algunas excepciones en la lengua pero la generalización es completamente correcta. Decimos que el morfema de género A, es decir, las palabras que terminan con A son para hablar de género femenino y el morfema de género O, las palabras que terminan con O son para hablar de género masculino. Entonces, ante este panorama tan binario surge la E como una alternativa a la A y la O, aunque la verdad es que podría haber sido cualquier vocal. No añade en prínseco en la E para decir que es como la vocal de la neutralidad. de hecho, en España, por ejemplo, y en otras comunidades donde hay personas no binarias, en todo el mundo, se utiliza a veces la vocal I con una especie de valor neutro. En pronomes, por ejemplo, como EGI en vez de EYE y en palabras como, por ejemplo, AMIGUIS en vez de AMIGUES o AMIGOS. Entonces, según algunos lingüistas, esta vocal E sería un neomorfema de género. Ya hemos visto que la A y la O serían morfemas de género tradicionales binarios. La E sería un neomorfema, un nuevo morfema de género de valor neutro. Avancemos un poquito. Entonces, el lenguaje neutro es mucho más que solo poner la E en cualquier lado. La verdad es que ya deberíamos tenerlo claro. Se pone la vocal E solamente en reemplazo de las marcas de género de personas. Aquí me refiero con esto y veamos este ejemplo. En esta oración, súper simple. Estábamos muy contentos porque llegaron las chiquillas y trajeron muchas papas fritas. Resulta que todas las palabras que tienen alguna marca de género en esta oración tienen una marca de género femenino. Contentas, las chiquillas, muchas papas fritas. Todas esas están en género gramatical femenino. Pero resulta que los objetos, los animales, los fenómenos abstractos no tienen identidad de género. Entonces, si yo quisiera ponerle una E a todas las palabras de esta oración que varían en cuanto a género, podría de hecho considerarse ofensivo o burlesco de parte de nosotros como personas no binarias. Porque en el fondo estás diciendo que me estás equiparando con un objeto, me estás equiparando con algo que no tiene identidad de género. Entonces, para convertir la oración de ejemplo a utilizando el lenguaje neutro, tendríamos que decir que estábamos muy contentos porque llegaron las chiquillas y trajeron muchas papas fritas. Ahí las papas fritas no varían porque las papas fritas no tienen identidad de género. Pasemos al siguiente diapositivo. Entonces, para alguna persona que no tenga experiencia con el lenguaje neutro, leyéndolo o hablándolo o escribiéndolo, hacer estos cambios va a ser un poco difícil. Requiere conciencia lingüística, requiere harta habilidad para identificar los referentes dentro de la oración, para saber qué tengo que cambiar y qué no tengo que cambiar. Esto lo digo para que si alguien lo está haciendo, se sienta bien. Es difícil, es difícil hacerlo correctamente. No es algo fácil de hacer, pero no es imposible y de hecho la práctica ayuda bastante. Practicar hablándolo, practicar escribiéndolo, practicar leyendo textos que estén escritos en lenguaje neutro. Y yo creo que lo que más ayuda es recordar que utilizar este lenguaje se trata de respetar la identidad de género de personas reales. No es un capricho, no es un intento. Hacemos a la siguiente diapositiva. Entonces, a modo general, las palabras en español que vamos a tener que cambiar esta vocal que marca el género, las palabras que se dice que expresan concordancia del género, van a ser los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los pronombres. Estas son las palabras que tendríamos que cambiar para convertir algo en lenguaje neutro. Siempre es así recordando que ponemos la vocal E solamente en reemplazo de marcas de género que se refieran a personas. Vamos a ver ahora un par de oraciones de ejemplos en la siguiente diapositiva. Ah, no, perdón. Adelante. Me faltó hablar de los neopronombres o los pronombres del lenguaje neutro. ¿Ya? Que es algo que ya hemos mencionado. Estos neopronombres o los pronombres neutros que serían ella, ellas y nosotros. Como decíamos, estos pronombres expresan un género neutro. ¿Ya? Un género que no es ni masculino ni femenino. ¿Ya? Y surgen de manera paralela, se añaden de manera paralela a lo que ya está en nuestro sistema. Entonces, ella es un pronombre de tercera persona singular y se suma a ella y a él. Elles es un pronombre de tercera persona plural y se pone en paralelo a ellas y ellos. Y nosotres es de primera persona plural y se pone en paralelo a nosotras y a nosotros. ¿Ya? ¿Hay alguna dificultad en utilizar estos pronombres? La verdad es que no tanta en sí. ¿El pronombre en sí? No. La dificultad es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Mantener la concordancia de género entre los pronombres, los adjetivos, los artículos, etc. Ahora sí, avancemos. Siguiente. Ya. Acá están las oraciones de ejemplo. Estas son oraciones, por ejemplo, la primera que estaría expresando género masculino. El compañero bonito que te cae bien me pasó el archivo. No fue molestia para él. Si yo quisiera expresar esto en lenguaje neutro, por ejemplo, si yo no quiero asumir el género de este compañero bonito o directamente es una persona nominaria, yo puedo decir Le compañere bonito que te cae bien me pasó el archivo. No fue molestia para él. O, por ejemplo, una oración como Nosotres somos les integrantes de este grupo. Entonces, todas estas pequeñas cosas que hay que cambiar. Nosotres va con les. Le compañere, va con bonite y va con ello. Todas esas cosas son un poco la dificultad que podría tener esto. Pasemos a la diaposición. A alguien puede que le haya sonado raro las oraciones que leí recién. Pero resulta que no es tan terrible porque el archivo se acostumbra y como ya dije antes, usarle el lenguaje neutro ayuda bastante. Según algunas lengüistas, este fenómeno del lenguaje neutro o lenguaje no binario podría ser o un cambio lingüístico en proceso que afecta el sistema gramatical de la lengua o un cambio retórico en proceso que nos permite expresar esto que decía de que hay géneros distintos aparte de hombre y mujer. Y en este caso el llamado que hacemos nosotros desde neutres es empoderarse de la lengua dejando de lado los dictámenes normativos que podrían venir desde academias. La lengua pertenece a los hablantes y los hablantes son los que dictan qué sucede con la lengua. Y resulta que un grupo creciente de hablantes está utilizando el lenguaje neutro para expresar sus propias identidades o para hacer su uso del lenguaje más amigable con las personas de distintos géneros. Entonces vamos a la diapositiva. El lenguaje neutro entonces expresa esto que mencionaba mi compañera anteriormente que nos permitimos dejar de asumir que todas las personas que nos están escuchando por ejemplo son cisgeneros. Está generando un espacio más seguro para las personas trans para las personas no binarias o incluso para las personas que están empezando a considerar su género. Nos permite escapar nuevamente de este binario del español. Pasemos a la otra diapositiva. Nosotros reconocemos que eliminar el binario de género es una tarea que escapa al lenguaje. Es algo claramente mucho más antes del lenguaje. Pero en el caso de las personas no binarias utilizar el lenguaje neutro nos permite reconocer nuestra existencia. Nos permite que seamos visibles en el lenguaje. Y como mínimo lo que se pide al resto de las personas que comparten espacios con nosotros es que no critiquen a quienes lo usan y en el caso de que estén evaluando o juzgando a otra persona que no consideren el uso del lenguaje neutro como incorrecto. Esto puede ser para algún profesor que está evaluando un trabajo o incluso si escucha una persona hablar que dijo nosotros no le digamos como oye no no digas eso se dice nosotros pensemos que hay un motivo por el cual se está utilizando ese lenguaje y tal como decíamos anteriormente no hay que asumir no hay que asumir por qué lo está utilizando porque no lo sabemos y en la diaposiliente tengo referencias unas poquitas referencias filográficas por si a alguien le interesa este tema si alguien quiere saber algo más se puede comunicar con el Instagram de neutres y yo estoy completamente contenta de compartirles referencias filográficas porque desde la lingüística este fenómeno se está analizando y se está viendo en el español en el sueco en el inglés en el francés en todas las lenguas eso ahora pasaría a nuestro compañero Nick gracias Amanda ahora vamos a la parte un poco más blanda vamos a dejar un poco un momento por favor muchas gracias vamos a pasar un poco las definiciones todo el aprendizaje que tuvimos porque fue harta materia la verdad y entendemos que si no la digieren al tiro a nosotros también nos costó por lo menos yo llevo cuatro años entonces cuesta pero se puede lo que queremos hablar en este momento lo que voy a hablar yo con una compañera después es de las experiencias como tales los espacios educativos las experiencias educativas tanto en escolaridad como en universidad como en el trabajo o como en los lugares que están un poco más muertos como un pro universitario por ejemplo que son esa tierra de nadie que nadie evalúa que nadie conoce por lo tanto que se puede hacer lo que sea ya por favor podemos pasar a la siguiente diapositiva ya entonces la discriminación institucional sucede en todas las áreas de nuestras disidencias tanto disidencias sexuales como disidencias de género y sucede en particular a las personas trans pero lo que pasa en nuestra experiencia como personas no binarias es que más que discriminación como tal lo que nos pasa es la invisibilización o sea que no nos consideran en absolutamente nada qué ejemplo podemos decir para esto la famosa ley de identidad de género que salió a finales del año 2019 a principios del año 2020 que se basa en esta idea de cambiar el nombre y el sexo registral de una persona pero esta idea sigue siendo muy binaria muy trans binaria porque para cambiar el nombre tiene que ser un nombre binario porque si no hay algunas personas como no están educadas para poder hacer este cambio hay algunas personas que no te lo aceptan si por ejemplo si yo me quiero poner kiki pero quiero cambiarme el sexo registral a un sexo masculino van a considerar que eso no calza y por lo tanto no me van a dejar cambiarme el nombre y también está el hecho de que el sexo registral es de femenino a masculino y de masculino a femenino no hay un carnet no binario como es una de nuestras tantas como las cosas que proponemos como neutres y eso igual es súper complejo porque efectivamente las personas trans binarias lucharon mucho tiempo para tener este carnet que diga sexo registral femenino sexo registral masculino pero nosotros como personas binarias a veces consideramos que quizás no es tan necesario que pongan nuestro sexo en un carnet porque no tiene ningún objetivo más que un objetivo médico entonces el objetivo del carnet no es saber qué genitales tiene una persona el objetivo del carnet es hacer trámites legales entonces ahí surge una pequeña disputa que la disputa es necesario poner el sexo en el carnet o no es necesario poner el sexo en el carnet y eso es algo que como neutres estamos viendo así que si les interesa pueden pasar a vernos sin ningún problema otro error muy común que el hecho del lenguaje neutro por ejemplo que tal como dijo Amanda el lenguaje neutro no se considera como un lenguaje correcto en muchos espacios o sea en muchos espacios nos bajan puntaje por poner el lenguaje neutro en nuestro ensayo nos bajan puntaje por ponernos de las presentaciones no sé por ejemplo en el trabajo nos dicen algo si le decimos bienvenides a la gente con la que estamos trabajando entonces es súper importante que efectivamente estos cambios no están siendo no están siendo institucionales y es súper importante que lleguemos a ser los institucionales porque la institución a pesar de todo a pesar de que no creamos en ella esa institución nos ayuda en muchos casos o en muchos casos nos coarta de cosas que queremos hacer entonces quiero dar un ejemplo respecto a esta discriminación institucional viendo que estamos en elecciones todavía como terminando la temática de elecciones el hecho de que hubo un candidato a constituyente que se llama Macep cuyo cuyo nombre no se actualizó y muchas personas tuvieron problemas para votar por él porque salía con su nombre antiguo como candidato a la papeleta entonces cosas como esta nos parecen muy nefastas porque primero ya se había cambiado el nombre y segundo si yo me presento a todo el mundo como Nick y me sale mi nombre antiguo ¿cómo van a votar por mí? entonces sentimos que incluso hasta un acto de sabotaje ante las personas trans y también pasó que incluso a algunas personas le salían candidatas como Emilia Schneider como sexo masculino entonces creo que son cosas súper importantes a considerar de que son cosas muy pequeñas con las que nos están violentando y creo que es importante notar que nos están violentando para poder hacer algo al respecto podemos pasar la diapositiva muchas gracias Pachi ya aquí vamos a hacer un video pero la persona está en vivo entonces puede estar aquí te voy a presentar cuando sea necesario en algún momento ya entonces vamos por etapas la primera etapa es la escolaridad que es la etapa una de las etapas que no están muy visibilizadas por el hecho de que hay un adultocentrismo súper grande en la identidad de género por ejemplo que está el hecho de decir así como las personas pequeñas no saben lo que piensan no saben lo que hacen y por lo tanto no tienen derecho a considerarse algo distinto a su sexo asignado al nacer y lo que también pasa con las personas adultas porque las personas adultas son como muy entre comillas vintage como para pensar en que un género no binario puede existir entonces el hecho de mantener el género no binario en una adolescencia que primero no tiene derecho a hacer nada porque no se considera parte de nada es una forma más de violentarnos y decirnos como ustedes son jóvenes ustedes no tienen derecho a hacer nada son una generación son una fase y esto se va a pasar y ustedes van a desaparecer entonces con este con este lindo pronóstico que les llevo diciendo quiero presentar a mi compañera Thais que va a hablar de su experiencia como escolar hola ya buenas tardes buenas noches mi nombre es Thais Noah tengo 17 años y estoy estudiando en cuarto medio me identifico como una persona trans no binario como un chico trans no binario y he salido por así decirlo del closet hace dos años más o menos en 2020 antes de que entráramos en cuarentena por la pandemia y la verdad es que ha sido difícil no solo por haber haber salido del closet por hacerlo sino estar dentro y en el proceso también en cumplimiento por ser en el momento de que tenemos que formar filas me ha hecho bastante complicado porque no me siento cómoda estando también en la fila de los hombres porque si me formo en la fila de los hombres van a dar por hecho de que soy un chico dejando de lado de que soy no binario si yo no dijera que soy un chico trans no me tomarían en serio y no tendría un espacio en ninguna parte por ser cuando tengo que entrar al baño es muy incómodo porque si entro al baño de las mujeres las mujeres obviamente se van a enfadar porque mi expresión de género es lina y es como ¿qué hace un chico en el baño? o cuando entro al baño del hombre también ocurren problemas porque los hombres se preguntan si soy hombre yo sé que también soy incómodo al final decido por no entrar al baño y aguantarme toda la jornada escolar también me pasa a la hora de estar en clases por ser no la circular de la Mineduc es solamente habla de niños niñas y adolescentes trans pero no habla de niñas o sea que a mí no me van a validar igual me van a validar como un niño y me sigo sintiendo aislado me sigo sintiendo incómodo me sigo sintiendo fuera de lugar por ser muchos de mis profesores no usan mis pronombres porque no he hecho el cambio legal registral también porque dicen que el lenguaje neutro no existe porque la RAE tal vez no lo aprueba y es realmente es realmente wow es una situación súper fuerte porque sé que sé que es difícil sé que es difícil para mis profesores para mis compañeros adaptarse a este cambio porque no solamente yo trabajando en todo esto también lo hace la gente a mi alrededor sé que es difícil pero siento que aún así hace falta mucha empatía porque no se preguntan cómo me siento no se preguntan lo difícil también que es para mí y no solo dentro del colegio sino también fuera del colegio incluso también en casa no siempre es un buen ambiente no siempre es seguro y como lo es para mí también es para muchas otras personas y también me pasa mucho que por ser menor de edad por tener todavía 17 se me no se me toma en serio cuando hablo de lo que siento y cuando exijo que me respeten que me respeten simplemente porque por eso también digan que lo que yo siento es un capricho o es una moda que es lo peor es lo peor incluso también incluso me pasa en los deportes que separan en grupos a las mujeres los hombres que las mujeres lo dejan en voleibol femenino y yo no entiendo eso realmente de qué sirve eso para qué y se nos obliga a tener que estar en esos grupos y si yo digo que no que no quiero estar ya sin importar sin importar mi identidad de género al final eso solo me causa más problemas con el colegio me causa problemas incluso con mis compañeros con los profesores todos también el uniforme sé que ahora se cambió la ley y el uniforme es algo optativo pero aún así si un chico quiere ir con falda al colegio y quiere asistir así no se le va a permitir ingresar por ser chico y pasa lo mismo con las mujeres que se le obliga a usar falda o se le obliga a usar vestimentas que sean femeninas y por ser yo siendo no binaria siendo trans no binaria espero voy a leer el chat claro por eso siento que falta mucha empatía porque no se piensa que esto es por o sea que esto es una situación real es algo que está pasando como no sé como no es algo que siento que piensan mucho eso como si fuera algo como una fantasía es una realidad y sé que es difícil pero se tiene que ir practicando incluso no es como incluso para nosotres mismas también es difícil porque tenemos que o sea también nos adaptamos a un cambio y también el escuchar como el lenguaje así como binario todo el tiempo también hace que sea complicado pero no es imposible como habíamos dicho antes pero sí falta mucha empatía y pucha todos estos problemas se pueden ver en muchas cosas la verdad la verdad es que eso sería ideal que cambiara porque o sea se nos asigna un sexo al nacer como para separarnos por categorías como para que la sociedad tenga un orden sobre las personas porque así es como más fácil tenernos así formados por así decirlo pero no sé cómo explicarlo pero eso tiene que cambiar porque al final qué pasa que las personas de verdad nos dejan de ver como personas y al final nos ven como números nos ven como un grupo simplemente así como una cosa y bueno hablaría más pero siento que con todo lo que he vivido con todo lo que sigo viviendo tendría para horas y horas y horas y así todas las cosas por ser me choca voy a mencionarlo así o sí que el lenguaje neutro muchos de mis profesores lo usan pero lo usan como en secreto como que no lo usan enfrente de mi directora que si lo hacen lo pueden despedir por eso y de verdad me dejo increíbles al respecto y bueno sí muchas gracias por escucharme gracias Thais creo que es súper importante este tipo de testimonios porque a veces como personas universitarias como personas trabajadoras no nos damos cuenta de las personas que también fuimos adolescentes en un momento y no nos dejaban hacer absolutamente nada no nos dejaban por nuestra cuenta entonces es súper importante tener esta instancia y que estén tomando cada vez más voz respecto a lo que dijo igual quería hablar de algunas cosas por ejemplo de la circular efectivamente hay muchos protocolos que ayudan a que se reconozca el nombre social de una persona y el género de esta persona pero eso igual es algo súper binario y hay otra cosa que no se considera nunca que es que se hace protocolos y se hacen protocolos pero nunca se educa sobre el tema entonces tenemos a un montón de profes por ejemplo que le tiran una circular en la cara y le dicen tienen que respetar tal y tal cosa y el profesor no tiene idea de absolutamente nada porque igual es súper entendible porque generalmente de esto no se suele hablar normalmente uno investiga por su cuenta entonces no saben nada no les enseñan nada y se produce un choque entonces a veces hay profesores hay instancias donde hacen lo posible para evitar que se hagan estos derechos entonces por eso es súper importante aparte de todos los protocolos hacer educación sobre los temas que se están hablando también quería hablar de el hecho de que hay problemas institucionales incluso en la infraestructura por ejemplo lo de los baños públicos que pasa en todos lados por ejemplo muchas veces a mí me han dicho si tienes que ir al baño anda al baño de mujeres siempre porque es menos probable que te peguen así de directo me lo han dicho porque realmente es probable que me peguen si voy al baño de hombres incluso si estoy vestido como un hombre entre comillas porque eso no existe entonces en ese sentido es súper complicado porque estar ocho horas en un recinto educacional donde no hay baños para ti estar tampoco estar aguantando tampoco es la vida que necesitamos vivir como cuál es el sentido de estar aguantándote un montón de horas si hay una infraestructura que tiene baños que tiene todo pero no lo tiene para nosotros un baño exclusivo para disidencias la verdad depende del tipo de disidencia de todas formas siento yo que puede ser puede ser discriminativo dependiendo del enfoque que se le dé porque puede haber como un baño para personas como como no binarias personas intersexuales personas que no entran en lo de hombre o mujer pero eso lo importante es que hayan baños mixtos porque no tiene un sentido seguir creando más categorías aún porque se está llegando se está volviendo a lo mismo a lo mismo a lo mismo y me parece genial que el autema haya un baño mixto y respecto a lo último respecto al lenguaje neutro considero que es un poco por decir nefasto que sigamos basándonos en la RAE que es un sistema completamente patriarcal para decir menos por no decir más digo siendo que se supone que nosotros creamos el lenguaje el lenguaje es una expresión de las realidades entonces si vamos constantemente creando un lenguaje se crean lenguajes nuevos y la RAE es como una forma de o todos estos sistemas los diccionarios son una forma de mostrar el lenguaje que ya existe porque si no si fuera simplemente lo que está como no sé si fuera como lo que está en la RAE lo que está en un diccionario tal cual la palabra guagua jamás la podríamos haber dicho por ejemplo que son como cosas que se van como extendiendo por distintos factores entonces vamos a pasar a otro aspecto de de la escolaridad que es como lo que viene de la escolaridad Pachi si me haces el favor muchas gracias que es el preuniversitario que muchas veces las personas prefieren después de salir de la universidad o sea de salir del colegio me voy a tomar un año sabático voy a dedicarme solamente a estudiar o no me alcanzó el puntaje o a veces como yo entran a una carrera y se salen de la carrera y entren a un preuniversitario por ejemplo pero la cosa es que muchas personas entran a un preuniversitario y no todas las personas que entran a un preuniversitario son personas cisgénero y lo que pasa en este sistema en particular es que los preuniversitarios hay personas de todo tipo de realidades por ejemplo están las personas que en otras realidades no habrían podido entrar a la universidad por ejemplo entonces hay niveles de educación muy distintos entonces ahí se crea un punto ciego porque estos niveles de educación distintas y estas perspectivas distintas no tienen ningún tipo de educación al respecto y la mayoría son personas criadas en entornos machistas que no tienen oportunidades de educarse entonces y no hay posibilidad de que lo hagan tampoco yo sé por ejemplo a mí me pasa que estoy en un preuniversitario y mi nombre legal es Nick entonces uso ese nombre en todos lados pero me da miedo prender el micrófono porque mi voz no es masculina entonces me da miedo que de repente alguien suelte un comentario que pueda decir algo que incluso el profesor diga algo sobre mí entonces eso sí por ejemplo la educación inicial también siento que son muchos puntos ciego donde la gente no se fija que realmente existen esas realidades y no solo con el estudiante sino como con el profesorado también que es lo que vamos a hablar después vamos a la siguiente diapositiva ya sobre la educación universitaria todo esto lo sacamos de distintas experiencias que que encontramos y que conversamos y efectivamente la la voz invalida mucho y generalmente las personas por ejemplo yo a veces cuando ando vestido de una forma más masculina prefiero no hablar porque la gente te puede decir muchas cosas ya entonces vamos al enfoque primero del nombre social efectivamente en muchas universidades no sé si en todas hay protocolos para el cambio de nombre social pero estos cambios de nombre social también son cambios binarios o sea yo no puedo yo no puedo decidir llamarme no sé como lupite por ejemplo porque no es un nombre considerado como como no sé lindo casi entonces siento que hay mucho sesgo en ese aspecto y también está el hecho de que aquí pasa algo que no pasa en todos lados que es la libertad de cátedra ¿qué significa esto? que el profesorado puede decir las cosas y tiene una libertad para decir las cosas entonces puede yo me he encontrado con profesores que me han dicho cosas por tener el pelo corto y es completamente válido porque es su propia libertad de cátedra entonces ahí hay muchos más espacios tanto como hay espacios donde puede haber diversidad hay espacios donde se puede se puede llegar mucha discriminación y no está necesariamente vigilada y también con el tema de todos los protocolos no hay algo que es súper importante que no incluye al profesorado porque se asume que las personas adultas las personas trabajadoras no son trans no son no binarias y siendo que tenemos aquí a un profesor en no binario por ejemplo y lo último que quería decir era el tema del lenguaje neutro que tal como decía anteriormente no suele ser válido en algunos trabajos formales o en algunas presentaciones imagínense dar la tesis en lenguaje inclusivo creo que eso no lo veo muy posible de aquí a algunos años entonces esas son cosas que estas experiencias las damos para que piensen que realmente hay muchas cosas violentas que para para gente cisgénero para gente heterosexual no son violentas para nosotros son violentas y nos violentan constantemente entonces y para ver que quizá alguna se identifique con alguna de estas cosas y diga oh quizá quizá no soy hombre o quizá no soy mujer porque siento que me pasa esto siento que me pasa tal cosa entonces la educación es un arma muy grande de lucha y un arma de educación un arma de autoformación entonces espero que le haya gustado lo que lo que llevamos y ahora voy a llevar al testimonio de mi querida profesora Amanda hola no claro no en verdad yo venía un poco a hablar desde el punto de vista de profesores yo he trabajado en instituciones de educación superior y muchas veces tal como dice aquí la diapos existen protocolos de nombre social y existen protocolos para lidiar con alumnes trans en menor medida quizá dependiendo de la institución para lidiar con alumnes no binarios pero como decía Nick siempre se asume que el profesor de partida es hombre rara vez es mujer y es heterosexual y es cis va un poco de la mano con esta idea de que las personas no binarias somos todas adolescentes y yo personalmente no soy tan vieja pero por lo menos me acuerdo de cómo era rebobinar un cassette con un lepidic y en neutres aunque hay varias chicas que son adolescentes también hay compas que tienen más de 30 años más de 35 entonces dejar un poco de lado la idea de que las personas no binarias son jóvenes las personas no binarias están en todos lados y a medida que vamos superando un poco la dificultad de ser una persona trans y vamos accediendo a la educación vamos a estar apareciendo en todos los trabajos eso Nick si quieres cerrar tú o hago el cierre yo hombres no no yo este es mi espacio primero o sea como último nos gustaría agradecer a la universidad por esta instancia de formación por esta instancia de aprendizaje que es súper importante en todas las universidades todos los institutos educativos también y esto también se ve mucho porque por ejemplo como experiencia de Neo3 últimamente no han llegado muchas solicitudes de tesis de entrevistas de trabajo entonces eso nos hace ver de que realmente la gente se está interesando las personas no binarias se está interesando en las distintas vivencias y nos parece que nos parece genial que por fin podamos salir en un trabajo que diga que existimos y que esté en con una E en vez de una O entonces ustedes además de de todas esas instancias son como ese granito de arena para que esas cosas sigan pasando entonces les queremos agradecer por eso por esta instancia por escucharnos y también les dejamos una pregunta para reflexionar respecto a todo lo que han hablado de que es de qué forma podemos hacer que nuestro día a día sea más amigable con las personas no binarias que pueden respondernos pueden pensarlo en su mente pueden escribirlo en un diario pueden como ustedes quieran pero les dejamos esa pregunta para que pensemos para que reflexionemos y muchas gracias por su atención Neu de Chile se va para responder preguntas no para terminar agradeciendo los valores o aportes por favor adelante es que claro la idea o el concepto de la no binariedad ha estado agarrando fuerza en el último tiempo pero ha llegado solamente para visibilizar o retratar o conceptualizar cuestiones que siempre han existido o sea yo creo que en la mayoría de las experiencias de las personas no binarias no es como que o ayer era mujer y ahora soy no binaria sino que llegamos a esta identidad que describe lo que siempre fuimos entonces no sé le invito a las personas que están aquí también a que no tengan miedo a usarlo si se identifican así si sienten que les toca que les llega de alguna manera no tienen que verse de cierta forma no es necesario ser andrógine y cualquiera puede ser no binaria somos cada vez somos más y les dejo invitados también a seguir a las redes de Neu de Chile porque siempre estamos moviéndonos haciendo activismo haciendo campañas también haciendo encuentros de personas no binarias que son abiertos puede ir cualquier persona conversamos temas respecto a esto y eso son instancias súper seguras y súper bacanes gracias respecto a lo último también quería decir algo súper pequeño que si ustedes se consideran como personas no binarias tenemos un grupo de contención que sirve para poder hablar de nuestras cosas para poder llegar y decir hoy me siento mal quiero hablar de esto entonces si quieren pueden hablarnos ahora pueden hablarnos por interno al Instagram de Neutros para entrar a ese espacio porque es un espacio súper cómodo y súper seguro eso muchas gracias bueno agradecemos entonces los valiosos aportes de Solar Amanda Nick y Tais que sin duda han dejado importantes reflexiones en torno a la diversidad a los derechos y a la diferencia como riqueza social ahora continuaremos con la rueda de preguntas y para eso dejamos con ustedes a Alejandro Augustos Luzán encargado de prevención y promoción del programa de género y equidad quien va a moderar esta instancia y dar al cierre de la actividad bienvenido Alejandro gracias Franco bueno como dicen mi nombre es Alejandro cierto mis pronombres son él ella ella poniendo en práctica lo que han dicho también las chicas de Neutre bueno soy trabajador social actualmente mi desempeño en el programa de género y equidad principalmente en el área de prevención y promoción y bueno a nombre del programa cierto y a nombre de la directora Carla Escobar que está con licencia así que no puedo estar presente el día de hoy le queremos agradecer a Nick Amanda Solar y Thais también con tu con tu con tu historia de vida cierto probablemente también muchas personas nos sentimos identificadas como en ellos así que te agradezco también esa transparencia que nos has dado bueno para poder de alguna manera cierto poder cerrar esta actividad y también ojalá también resolver la mayor parte de las preguntas yo creo que a raíz del tiempo podemos dejar dos o tres preguntas ya abiertas para que quien quiera hablar cierto pueda presentarlo acá no sé si alguien tiene algún interés de hablar de hacer una reflexión mayoritariamente se respondieron igual en el en el camino pero a lo mejor alguien se les quedó cierto alguna pregunta que puede ser es que no es así vamos a proceder entonces a leer un texto que que preparé anteriormente y que me gustaría poder compartirlo con ustedes bueno pensar una vida libre de violencia y discriminación siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, resulta de vital importancia combatir el miedo el odio y el rechazo pareciera ser en muchas ocasiones parte de la trayectoria de vida de muchas personas sin embargo hoy vivimos un proceso político importante no solo respecto a lo que pasa a niveles institucionales sino lo que como sociedad nos hemos atrevido a hablar hoy se cuestiona lo que históricamente se pensó como lo normal y se da paso a pensarnos desde la diferencia en lo posible que es vivir desde la diversidad hoy en el Día Internacional contra la Homofobia transfobia y bifobia no solo agradecemos a neutres por estar presentes sino también agradecemos a todas las personas no binarias que se visibilizan y resisten por ser quienes son pues es un acto potente que parte desde el cuerpo como primer territorio y se expande a nuestras comunidades para ser habitable hoy y en el futuro la existencia de muchas personas más aún queda un desafío gigantesco por el reconocimiento de lo que no es considerado heterosis normativo y me atrevería a decir que el desafío no es la inclusión sino que expandir los límites expandir la comprensión y acabar con las barreras que clasifican en A, B o C siendo algunos cuerpos definidos como más importantes que otros finalmente como comunidad UTEM y principalmente como programa de género y equidad también nos hacemos parte entendemos el desafío de cumplir los tratados internacionales como son los principios de Yogyakarta o el respeto a los derechos humanos de la diversidad LGBTIQ+, o nuestras recientes pero importantes normativas internas por ejemplo el protocolo de actuación frente a casos de violencia de género acoso sexual y o discriminación arbitraria o el uso del nombre social como alternativa posible nos moviliza el derecho a la educación construir espacios públicos seguros vivir una vida universitaria digna y finalmente erradicar toda expresión de odio o violencia por razones de género u orientación sexual bueno le describí eso y creo que también engloba mucho con respecto a lo que como programa sentimos cierto y lo agradecido también que estoy de ustedes como colectivo que estén presentes acá porque efectivamente es súper necesario hoy en día instalar estas temáticas y no es que sean temáticas nuevas cierto no es que las personas no binarias están existiendo hoy en día sino que desde siempre han existido solamente hemos sido capaces de ponerle nombres cierto y hemos sido capaces de expresarlo de una mejor forma reitero los agradecimientos a Nick Amanda Solar y Tais ya y bueno les dejo también una invitación ampliada para el día jueves vamos a tener un live a las cuatro y media con el con el instagram de género guión bajo UTEM o plan de apoyo estudiantil guión bajo UTEM vamos a hacer un live que se llama Habita la UTEM desde la disidencia sexual y de género diálogos con una mirada estudiantil les dejamos ahí la invitación abierta a quienes quieran participar también y con ello finalizamos la actividad de hoy muchas gracias a todos por estar aquí por ahí decían que alguien quería hablar no sé si Mariela Mariela perfecto bueno agradecer la oportunidad yo he sido y soy académica de la universidad y la verdad que en 2016 Díame el Altip habló del tema de las disidencias en una entrevista en un programa que se llamaba batallas culturales y desde el 2016 recién se estaba gestando un movimiento que se llama CSG que la UTEM que agrupa pero no era conocido de alguna manera estaba recién gestándose entonces el tema para nuestro 2016 estamos en el 2021 pero quedan como un vacío grande espero que bueno que esta instancia lo vayan llenando porque nosotros los que hacemos docencia en la universidad para nosotros es muy duro esta esta adecuación creo que la base el respeto es una poderosa herramienta y yo sé que las disidencias suenan como como batallas culturales batallas desde el cuerpo desde desde todo porque todo el cuerpo es cultural pero yo agradezco esta oportunidad y le pido al colectivo neutres que puedan pensar en nosotros y yo puedo ofrecerle un espacio a la revista Telos de la universidad para que puedan publicar algo con nosotros para la audiencia y aquellas personas que nos cuesta mucho este tema del lenguaje neutro de dar espacio cuidado y protegido para las personas que de la diversidad sexual y de la divergencia así que muchas gracias eso quería hacer esa invitación gracias Mariela de todas formas por supuesto todos los trabajos colaborativos que se entienden también desde lo intersectorial cierto van sumando van sumando a ayudar a las transformaciones sociales culturales académicas bueno no sé si hay alguien que quisiera decir algo final o si no dejamos muchas gracias Mariela por la invitación el correo de neutro es neutro chile arroba gmail.com si queremos concretar algo estamos completamente dispuestos en ese sentido y no les quiero dejar como con una pequeña anécdota yo estudié en el campus Pongo Desnilla de Neu Chile que está al lado de una sede de la UTEM y en verdad ha sido bastante emocionante para mí poder participar en esta charla pensando que cuando yo estaba estudiando en la U esta charla hubiese ocurrido sí pero hubiese sido una charla muy asarosa organizada por la CCM con un micrófono prestado la hora del muerto entonces me parece muy fácil que haya finalmente recursos y interés de parte de las universidades para estos temas y la agradezco un montón a manera personal y como Neu que buena Amanda me gratifica demasiado me gratifica demasiado que podamos darle importancia a estas temáticas bueno ahora sí sin más agradecerle a todos quienes han participado quienes no han oído cierto y quienes también han expuesto y sin duda alguna por favor cierto Neu3 sigamos también teniendo algún contacto porque es re importante y sobre todo también por el material que nos han presentado hoy día muchas gracias gracias adiós muchas gracias gracias